Muy buenas gente, ¿qué tal? Volvemos a IGP Manager en Liga Oficial Española Gran premio de China, estamos a mitad de temporada y os pongo en situación, ¿vale? Ayer no pude estar delante del ordenador a la hora de la carrera, así que no puntuamos La carrera anterior solo conseguimos 3 puntos, quedamos en octavo puesto, creo que fueron 3 puntos o 4, no sé Y la anterior más hicimos una carrera de mierda y quedamos fatal, así que estamos jodidos Lo digo, voy a enseñar la clasificación, estamos en profesional, como de costumbre A 23 puntos del ascenso, a 23 puntos de Gonzalo Raditic y 22 de Star Factory Vamos a intentar recortar esta distancia, no va a ser fácil, ni mucho menos, va a ser fácil Esta gente tiene un nivel altísimo, de hecho hasta Maisa, lo ha dicho, que Maisa viene de élite Es la tercera vez, creo que está en pro y le está costando también Así que nada, vamos a ir al gran premio, vamos a ir a la carrera Hoy toca circuito de China, que es un circuito que a mí personalmente me gusta un montón Shanghai, se me suele dar muy bien, las últimas 3-4 carreras han estado perfectas No sé muy bien en qué posición voy a salir Yo recuerdo que hace 3 carreras, la primera sí que fallé importante Salí muy atrás y me quedé, fijaos, decimos novenos Salir muy atrás, a ver si lo compensamos en la primera vuelta Si no cuando tengamos el Kers, vamos a tirar Kers para intentar adelantar alguna posición Porque si te quedas aquí con estos pilotos siempre muy pegado, al final te pasa factura Así que vamos a hacer un repaso rápido de la clasificación Pol, posición para favores, segundo, Raspberry Team Tercero, Grupo, Sasegaru Hoy sale en la cuarta posición, Alpistus, Tastiros Quinto, Alfa Tauri, sexto, Braham Séptimo, RF1 Team Octavo, Puppet Racing En la novena posición, Lothar Motorsport Décimo, Dr. Alban, el antiguo Benetton En la once, Star Factory Racing En la doce, Serd, Ubiseis En la trece, Tropo Catorce, Peugeot Quince, Haliax Lo he dicho bien, lo he dicho bien Ah, por fin En la dieciséis, Davey IP En la diecisiete, Brown GP En la dieciocho, Supertramp En la diecinueve salimos nosotros En la veinte, Speed En la veintiuno, Inferno En la veintidós, Racing Speed En la veintitrés, tenemos a HR2 Que no está haciendo malas carreras, pero algo le falla, eh En la veinticuatro, Team Herbitos En la veinticinco, Slow Team En la veintiséis, AMG En la veintisiete, tenemos a Mojontin En la veintiocho, Lovecraft En la vigésima novena, tenemos a Marussia Que ya sale con el neumático medio Y en la treinta, treinta y uno y treinta y dos Tenemos a All Black, Swack Energy Y Speedwise Así que bueno Eh, metemos empuje al máximo Eh, lo he dicho Vamos a intentar Eh, no quedarnos en el grupo de atrás Vamos a intentar tirar siempre hacia adelante Encima, este circuito se nos da bien Sabemos muy bien donde meter los empujes Y todo eso Hay doce grados Tampoco es que haya mucha temperatura Y respecto No sé si lo habréis visto Los vídeos de roleplay Me gustaría también un poco Que me dijeseis que os parece, vale Eh, me está costando mucho Traer el GTA No porque no pueda grabar Ni nada de eso Sino por la conexión O sea, los vídeos pesan mucho Igual voy a tener que bajar un poco la calidad Sé que los FPS No se ven óptimos No se ve a la perfección Pero todo eso No os preocupéis Que lo iré puliendo con el tiempo, vale Así que nada Veinte segundos para que empiece El Gran Premio de China Y eso Tenemos que recortar un montón de puntos Veintipico O sea Quedan carreras, vale Quedan once carreras todavía Así que es posible Se puede Y nada Vamos a utilizar la A y la D Para el empuje Y empieza El Gran Premio de Shanghai En la Liga Oficial Española Vamos a ver qué tal Esto se arranca Vamos a ver si recuperamos O al menos Yo con Dar la primera vuelta En decimos esta posición Me doy por contento A ver si lo conseguimos De momento No hemos empezado muy bien No hemos pasado de la decimonovena A la vigésimo Bueno Ahí está Recuperamos esas dos posiciones Que habíamos perdido en un principio Parece que podemos meterle el coche a Brown Eso es A ver ahora a Sergi Sergi V6 Aquí vamos a bajar un poco Lo volvemos a subir Nosotros tenemos muy buen frenado Muy buena conducción Ahí está En aceleración Parece que no Bueno De momento hemos ganado una posición Veremos la frenada ahora con Sergi Eso es Sí Al final nos lo llevamos Perfecto Tenemos un poco de aire limpio por delante Y eso nos da una cierta ventaja A la hora de conducir Estamos en la decimoséptima No es la decimosesta que queríamos Pero bueno Está bien Mientras no nos lo adelanten ahora El tema de ir tan pegado a otro monoplaza Muy complicado Luego la zona de DRS Hay muchos monoplazas que podemos quitarnos de encima Otros ya no tanto Hay mucha gente con buen DRS Hay mucha gente con nivel 19 18 20 Que adelantamiento sobrepeulló Que adelantamiento sobrepeulló De hecho también Tiner Vito se lo ha llevado Y ahora estamos justo detrás de Tropo Que le está metiendo el coche a Jalias Ahí está Lo acaba de adelantar Bajamos empuje La siguiente vuelta ya empieza el tema Con el tema del Kers y el DRS Así que vamos allá Eso es Quería adelantar a Jalias también Jalias Es que No me sale el nombre del equipo este Ahí está Ahí está A ver Primero es Ansias del Kers He visto por la parte delantera Aquí Jalias también está con Ansias Por detrás también ser de V6 De EVIP Todo el mundo Todo el mundo quiere adelantar Un poquito de posiciones Pillar más que nada aire fresco El objetivo de hacer eso es pillar aire fresco Bueno nos hemos dormido en esa curva Nos hemos dormido muchísimo A ver Empiezan los DRS Ahí está Nosotros con Racing Speed Que tiene buen DRS No le vamos a adelantar Precisamente se nos ha puesto por delante Un coche con muy buen DRS Si me quedo aquí atrás Me va a pasar lo que me pasó hace tres carreras Si me quedo aquí atrás Me voy a comer todo el mogollón Y al final No voy a hacer nada Así que aquí lo que tengo que hacer es Si o si tirar Kers Para salir de esta situación O esperar que no me adelanten ahora Por ejemplo HR2 Y bueno Todos los que tengo por detrás Perdón Speed y todos estos Porque parece que sí Que me van a adelantar Igual en frenado no Ahí está Vamos a por HR2 A ver si podemos quitarnoslo de encima Por lo menos con DRS Estaría bien DRS creo que sí Tía Tiene mejor DRS que yo Tío Tiene el mismo DRS que yo La gente está Está OP Primeras paradas ahí De los super blandos Vamos HR2 Ahí está Bien Me hago un hueco Uf DVIP también ha perdido Un poco de fuelle Vamos a ver Si podemos ir por DVIP Que también está intentando Meterle el coche a Tinervitos Nosotros seguimos aquí Vamos Ah me ha frenado Me ha frenado Venga vamos Empuja al máximo Con DVIP creo que no vamos a tener Chance con el DRS Hay gente por delante Que se está haciendo Se está haciendo un grupo Ya por delante DVIP adelantado Tinervitos Vale Ahí seguimos viendo Que entran más monoplazas Ese era Jores Típico coche gris Difícil Difícil de saber Quién es No es Así que Observemos Observemos esto A ver si podemos Aprovecharnos Ah Hemos perdido la posición Con Speed 2006 No puedo seguir En esta situación Tengo que gastar Care Seguirme A una zona Tengo que irme A alguna zona Donde pueda Tener aire limpio Un poco de aire limpio Es lo que necesitamos Porque estamos Haciendo vueltas Normales Tirando pa' malas Comparadas con el resto De gente Y es por estar Todo el rato Pegado Detrás de alguien Ahí Eso es lo que buscaba Gastar un poco de cash Para meterme Detrás de Supertramp E intentar Llevarme El mayor aire limpio Que pueda Pero claro Aquí me va a hacer El tapón Sergi está también Intentando hacer la misma Creo No sé quién es Vale Tampoco falta mucho Para que paremos Pero mejor así A ver si me puedo Alejar un poco Del coche detrás Que es Sergi Y acercarme A Supertramp Tengo algo de aire limpio No mucho Pero algo tengo Si Bien Bien Vale No va a hacer liadiña No va a intentar liadiña Perfecto Eso es Eso es lo que buscaba yo El aire limpio Este Es horrible Cuando te pasa esto Es horrible Porque te taponan De tal manera Que estás haciendo vueltas Mucho más lentas De lo que lo hace normalmente Entonces Vale ¿Cuánto estamos gastando? Estamos gastando Para dar dos vueltas Vale Estamos bien De combustible Vamos bien El tema de los neumáticos También lo llevamos bien Así que de momento Vamos a empujar al máximo Vamos a acercarnos Toda esta zona A lo que podamos A A Supertramp También está Braham Por ahí delante Así que bien 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 Y luego la siguiente vuelta Esta que vamos a entrar Ya va a ser la Va a ser la vuelta De parada en boxes Así que lo que voy a hacer Es dejar el empuje Al máximo Nos va a sobrar Un litro Más o menos Ahí está entrando Más gente Al box Eso es Vamos a dejar el empuje Al máximo Si en total Ya vamos a entrar en boxes Neumático Desgaste el neumático Ojo eh Estaba ya el neumático Al 39% Pero bueno Quería hacer el sting Así bastante fuerte Al principio Bueno Fuerte tampoco Son nueve vueltas Creo que es el El del medio El del medio Es una vuelta más Así que Igual nos vamos a un 35% De desgaste 33% Bastante desgaste Por detrás Estás usando KERS La gente con el DRS Eso sí que no lo entiendo Lo de usar el KERS Y el DRS Llega un momento En el que el coche topea Y lo que estás haciendo Es simplemente gastar A lo tonto El KERS Estás tirando KERS A ver dónde salimos Si hacemos una buena parada En boxes Que no me deja ver el micro Y no tengo puesta La segunda pantalla Bueno No ha sido del todo mala No ha sido del todo mala De hecho hemos salido Por delante de Braham Le hemos hecho ahí Un undercut Bastante bueno Y DVIP neumático medio DVIP que va con el neumático medio Joder HR2 ¿A qué se va a poner delante de mí? No No me hagáis eso Joder No me hagáis eso Tropo DVIP no me hagáis eso No me hagáis eso Que no quiero ir gastando tanto Por el tema del DRS Ah Pues nada Venga A gastar como un tonto Para na Ah Cómo odio gastar Para na El 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 KERS Me gusta Intentarse Ahí está Como adelantamiento De DVIP Me gusta El tema de Llevar el El empuje Y el KERS Y todo eso Ahorrarlo bastante Se me cuela adelante Se me cuela adelante No No se me cuela Super Trump Perfecto Pues vamos detrás de Tropo Ahora mismo Ahora mismo rodando En decimocuarta posición Adelantamos a Tropo Perfecto Y se queda dormido Ahora tenemos a Marusia Con ese neumático medio Deberíamos de poder Quitarnoslo fácil Si no nos lo quitamos Ese neumático medio Nos va a acabar fastidiando Vale La gente que intenta La típica liadiña Perfecto Se queda sin DRS Guay 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 Pepe sin DRS Que ahora tapón a Super Trump Y ahora si Esta es la nuestra Aquí es donde tenemos Que irnos nosotros Tenemos a Racing Speed Delante Bueno Tenemos a Racing Speed Ah no Tenemos a RF1 Que no ha gastado Prácticamente nada de KERS Nosotros ya Nos han obligado A gastar Oh se me ha oído El empuje Se me ha ido En esa primera curva Tenía que haberlo hecho Al máximo Bueno es que estamos gastando Muchísimo más KERS Del que me gustaría Ese es el problema Pero muchísimo más KERS Le va a hacer liadiña Ahí está Es que Todo el mundo Que voy a adelantar Tío Le hacen liadiña Y me obligan a mi A tirar KERS Y es lo que no me mola Porque Racing Speed Es muy dado a eso Cuidado que Racing Speed Nos la va a intentar jugar Ahora nosotros Seguramente Entonces lo que tengo que hacer Es acercarme Lo máximo posible Por empuje Antes de la zona de DRS Ahora mismo lo tenemos A 1.3 segundos A ver si le puedo bajar Ese 1.3 A 1.1 A un segundo Cosa que no va a ser fácil Vamos a utilizar Un poquito de De empuje De KERS Parece que hay Algo de tapón Por ahí y por delante No me gusta utilizar tanto Pero es lo que hay Aquí hemos gastado Ya más de la mitad Del KERS De momento liderando Al Pistus Tastirus El gran premio hoy De Shanghai Madre mía Que se nos duerme Star Factory Se nos duerme Star Factory Y entra Braha Un grupo Sasegaro Entra Hacer su parada Pero que parada va a hacer Un poco raro ¿No? Esa parada No se que neumático Llevaba Juraría que era Hablando Pero Un poco extraña Vamos a intentar No quemar tampoco Neumático Porque Como este es el sting Más largo Del de 10 vueltas No me gustaría Quemar neumático Ahí está Star Factory Vemos a alguien Por delante también Con el tema Del KERS Ahí está La gente Del KERS Me hacen lia línea Que poco ha faltado Es que Me estoy viendo Que en la segunda parada En boxes Ya no voy a tener KERS Porque están haciendo Unas tonterías Están intentando Dejarse Sin DRS Todo el rato Y esto Lo que se está A ver A mi me fastidia Porque no me está Gustando nada Como está yendo la carrera Pero me fastidia En gran medida Porque Cuando llegue El final de carrera Todos los que están Aquí delante Van a estar sin KERS Pero es que Los que vienen por detrás SuperTRAM RF1 HR2 Bueno HR2 no Vale Pero Esa gente va a tener Mucho más KERS Que nosotros Y no entiendo Si ya estamos pillando El DRS ¿Por qué gastar KERS? Nos está perjudicando A todos Los que estamos Aquí delante Hacer eso A todos Yo creo que esta carrera Igual la gana otra vez Micaela Raspberry Teams Que está haciendo Unos carrerones Que eso no es normal O sea Es impresionante Aquí me pego muchísimo En este primer sector Me pego un montón Deja el empuje neutral En esta zona Voy a meterle un poquito más Para aquí Aquí ya Es como que pierdo Un poco de fuelle En ese segundo sector Pero bueno Mientras no perdamos DRS Uff No lo ha perdido Racing Speed Por los pelos El DRS Por los pelos A ver si se pelean Entre ellos Ahí se hace un tapón Y puedo hacer algo Bueno me quedan Tres vueltas Así más o menos Si tres vueltas Para entrar en bosses Y me gustaría Es esto Pegarme de esta manera Pero no en el primer sector Sino en el tercero Más o menos Pegarme en el tercer sector Es lo que me gustaría De hecho ahora ya Nos estamos pegando mucho A Star Factory Pero aquí Se nos escapa Ese pequeño Acelera bien Y se escapa Vale No hay liadiña Por parte de ninguno El DRS Ya es que O subimos a nivel 20 O nada Si no subimos a nivel 20 Olídate Nos sobrará Más o menos Otra vez Un litro De combustible Pero ahora ya El neumático Empieza Empieza a hacer De las suyas Ya empieza el desgaste Del neumático Fijaos Ya estamos al 40% Calentar el neumático Ya es más complicado Hay que estar Hay que estar muy atento Así que vamos a dejar El empuje al máximo Porque en cuanto se baja Un poco Se cae la temperatura Del neumático Ellos también Andarán con los neumáticos Más o menos igual Así que por eso No tengo fallo Siempre ponemos Vamos a rebajar Un poco ahora Vale Si nos va a sobrar Bastante Así que lo vamos a dejar Empuja máximos Y en la siguiente vuelta Ya entramos En boxes A ver si hacemos Una buena parada De momento Le vamos quitando A A Supertramp Casi 4 segundos Eso es bueno Joder No le pica nada 4 segunditos Que le sacamos Y A ver si le podemos Sacar algo más Me gustaría hacer Una buena parada En boxes Alguna vez No he hecho Ninguna buena parada En boxes Es que yo Piense esta temporada En 11 carreras Igual he hecho Una buena parada En boxes Y ya ves No me ha servido Para mucho Creo Vale Ahora si que vamos Yo creo que vamos a entrar Todos si o si Además de IVIP Van con el neumato Hostia Se ha bajado a 2,8 2,8 segundos De 3,7 A 2,8 Ahora importante En esta parada Salir Y pillar de RS Muy importante Mira A Micaela Al líder A ver si somos capaces Igual Podemos hacerlo Con Racing Speed No No es Racing Speed Este es un doblado Digo yo A ver Le estoy recortando mucho A Racing Speed No Tengo que tirar Tío Ah Como me fastidia Tengo que tirar Porque si no Me quedo sin Sin DRS Aunque se lo puedo pillar A ese doblado Si se lo puedo pillar O no Es AMG AMG Vale Pensé que era un doblado No 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 Es AMG Pues se lo pillo AMG Adelanto AMG Perfecto Eso es Y Pua Lo mismo Las paradas en boxes Horrible O sea Parada en boxes Para mi Horrible De hecho Fijaos Que hemos salido Por detrás De Star Factory Que si mal no recuerdo No sé si estábamos Por delante De él O No sé por qué Hacemos muy malas paradas En box Muy muy malas Y encima Fijaos Star Factory Tiene un montonazo De De Kers Nos va Nos va a ser difícil Vuelta 21 De 28 Me gustaría apartar el micro Para poder ver algo Pero como no veo No me hagas lia Star Factory Nada Lo va a hacer Tío Es que Casi me la lía Pues nada No voy a poder hacer Gran cosa Sinceramente No me veo yo Si A ver Puntuar Seguramente Puntuemos Lo más probable Pero De las carreras Incluso que he llegado Al podio Ni de broma O empiezo A clasificar Mejor Y me la juego Un poco más Ya con el tema De De super blandos Al principio De la carrera Y eso Porque es que Lo que es el tema De las clasificaciones Fijaos Por detrás Al Pistus Tastilus El Kers Que está usando Para acercarse A nosotros Para pillarnos El DRS Pero Lo estoy viendo Difícil Lo estoy viendo Muy muy difícil Ahora A ver si se hacen Tapón Que es lo que Estaba diciendo Antes Por cierto Ha entrado RP1 También Así que Nos vamos A la octava Posición Y tengo que Bajar un poco El empuje Tengo que bajar Un poco El empuje Se está calentando Mucho El neumático Está yendo De temperatura Este último compuesto Así que Lo que voy a hacer Es Bajar un poco El empuje Tirar de Kers Si hace falta Tampoco creo Que haga falta Tirar Kers 0.8 Aquí Me la pueden liar Cuidado Que me la pueden liar Si meten Kers Me la pueden liar No me la lían Guay Perfecto Vuelta 23 De 28 A ver A ver si Star Factory Y Lothar Se peleasen Un montón Ahí Oh Entró Jores Bueno Séptima posición Bueno Oye Firmaba Ya quedan en esta Séptima posición Firmaba Ahora mismo Que no nos va a resultar Para el tema De la clasificación Del mundial No Pero por lo menos Son puntos Ya llegarán Circuitos En los que Podamos hacer Cosas muy importantes Ahí está Perfecto Perfecto Ahí como nos acercamos Eso es Muy importante Acercarse Pero Ah Se me ha frenado Star Factory Y se me ha acercado Al Pistus Tastiros Menos mal Que tenemos Mejor DRS Que él Y nos podemos Despegar Con el DRS Pero ahí Al intentar Adelantar A Star Factory Se nos ha frenado El coche Doctor Alvan Está perdiendo Mucho riesgo No No es Doctor Alvan Es un doblado Vale Pues me lo encuentro En la peor zona En las curvas En las enlazadas Del principio Vale Vuelta 25 Quedan 3 Bueno 4 realmente Porque la última Hay que darla también Entonces De combustible Vamos bien Bastante bien Ah por cierto Una de las que no puntué Es que me quedé sin combustible Estaba para ganar la carrera Y me quedé sin combustible Así de gratis Ahí 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 Gastar Gastar Perfecto Acaban de gastar Y yo no he tocado nada Eso me gusta Me he fiado de mi instinto En plan De que no me voy a dejar Fuera del DRS Y ahí Star Factory Ha gastado Y yo no Pero bueno Así tienen muchísimo Más que yo Ese es el problema Como van ahí Delante de Kers Que tienen mucho Kers La gente He gastado demasiado En el tema De las paradas En boxes Yo creo que si hubiese He hecho mejores paradas En boxes Podría haber hecho algo Joder Me va a adelantar Ahí está Alpistus Pa' dentro Alpistus Pa' dentro Me ha adelantado ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha recortado tanto Me ha metido mucha ventaja En muy poco tiempo No sé por qué No sé si que va Súper descargado De combustible Y no llega al final De la carrera Que es lo que me pasó A mí En esa que me quedé Sin combustible Que me estaba En las dos últimas vueltas Son la última Me estaba escapando De todo el mundo Pero se me haría raro Vamos a dejarle empuje Que fijaos Vaya ritmo lleva Eso que le he hecho Mejor primer sector Que él Pero Fijaos Achuchando a Lozar Hostia Colega Vaya ritmazo lleva Yo no voy a tirar ¿Por qué? Porque pillo Con el doblado De RS Pues como pillo Con el doblado De RS Yo ahí no tiro Entonces ahí Lo voy a poder Adelantar En la última vuelta Aquí en la última vuelta Lo voy a poder adelantar Vamos a dejarle empuje La gente empieza Con el tema De los Kers Perfecto Vamos a tirar un poquito Por aquello De acercarnos Y que no nos la líen Se van a pelear En estas curvas Esto nos viene muy bien Que se peleen En estas curvas Nos viene muy muy bien Estamos ya en la última vuelta Terceros No creo que quedemos Ni de broma Porque la gente Ahora va a empezar A tirar Kers Como locos En la zona de DRS Yo lo voy a tirar Antes incluso Aquí Pillo DRS Eso es Y aquí Vamos allá Bueno oye Quinto 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 puesto Cuarto Cuarto Se ha quedado creo que Racing Speed Sin combustible Oye Pues no firmaba Ni de coña Un cuarto puesto Viendo como iba la carrera O sea Es que por seis milésimas Por seis milésimas Hemos quedado cuartos Muy bien Casi un podium No ha estado nada mal El fallo ahí ha estado De Star Factory Creo Que Star Factory No se quien fue Creo que fue Star Factory Que tiró el Kers Mientras usaba el DRS Entonces estaba gastando El Kers Tontamente Pero bueno Cuarto puesto Madre mía Lo firmo Vamos a ver esto Donde nos pone En la clasificación Del mundial Así que F5 Y ahora mismo Bueno El corte Sigue estando A 25 puntos Pero vamos recortando A Eduardo Bueno 25 Sí 25 Y a Eduardo Ya lo tenemos A 16 puntos Y ahora A Maisa A 3 Bueno No está mal Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Gran Premio Y no sé cuál es Lo voy a mirar ahora Gran Premio de México Así que nos vemos allí Hasta luego Adiós